Malena. Bueno, Antonio, ¿sabes que vi este video dos o tres veces? Y las dos o tres veces se me llenaron los ojos de lágrimas. A mí particularmente, mi abuela formó parte de toda mi crianza cuando era chica y viste que los abuelos para todo el mundo son como, no sé, un álbum. Por eso vivo con mis abuelos desde muy chiquito. ¿Viviste con ellos? Sí, desde muy chiquito. O sea que participaron en tu crianza full. Olvídate. Bueno, este video que se viralizó a través de las redes sociales muestra cómo una chica, Agustina Wetzel, que lo sube a su Twitter, le hace a los abuelos como una especie de, viste, trampa y les dice llenen esto que es para un trabajo práctico mío de la facultad. Tienen que poner sus nombres, como si fuera una especie de formulario. Y los abuelos, claro, se ponen los lentes, empiezan a completar. Y el final del video tiene una cosita así de color. Así que si querés lo vemos. Vale. Acordate, tu nombre acá. Nombre de Río. Es para la facultad. Es para tu anel y anas. Nombre de Río. No, no, como quieras. Tu nombre, tu apellido y acá, 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 acá tendrías que poner tu nombre. Primero poné tu nombre, a ver. ¿Vos te acordás que me hiciste esto para la facultad? Sí. Que me hiciste tu nombre para la facultad. Claro. Bueno, mirá. Sí, sí. No lo toques, ¿eh? Sí. No lo toques, me hagas que... Sí. Sí. A ver. ¿Cuál dedo? ¡Muy son! Dame un abrazo, ¿eh? Dame un abrazo, ¿eh? Te amo ¿Viste qué lindo es tu letra? ¡Muy bien! ¿Cómo lo tatué? ¿Viste con tu letra? ¿Te gusta? Sí, mi hija, que me gusta Acuérdate, tu nombre acá Bueno, el video dice ¿Y esto cuánto dura? Bueno, esto dura para siempre Imaginate, ¿no? Ver a tu nieta Estar en plena etapa de la facultad De haber crecido Y que, digamos, algo que es un tatuaje Que es tan privado, tan personal Esté la letra de ellos y su nombre Yo, bueno, yo te conté Yo viví desde muy chiquito con mis abuelos De hecho, mi abuelo nos llevaba A mi hermano y a mí Los fines de semana a aeroparque A ver los aviones A ver los aviones ¡No! El significado es abismal Bueno, esto pasa, ¿no? Y se viraliza Y está bueno mostrar cómo los Los abuelos ven estos gestos Por parte de los nietos Y lo feliz que lo podés hacer Dice, yo esta reacción me la guardo Para toda la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!